Hola amigos, mi nombre es Eugenio y hoy estamos haciendo chile con carne. Primero freímos la carne picada. La carne viene en una cacerola. Separamos el frijol de líquido. Frijoles en la sartén. Un poco de maíz. Y un poco de ajo. ¿Qué pasa? Todo viene a la carne. Ahora necesitamos especias y agua. Mezcla bien y deja cocinar. ¡Qué guay! Bueno. Una cacerola de crema agria. Simplemente súper delicioso. Una cacerola de crema agria. Bueno. Una cacerola de crema agria. Bien. Vamos. Gracias.